La vida romántico, tonta para ti Tonta, no dudes ni un tantito que te amo Ni pienses que contigo estoy jugando Aunque hace tiempo no te hablo de amor Tonta, si quieres que mi cariño estás matando Porque cuando me besas no hago caso Quizás en ese instante no soy yo Tonta, porque buscas mi atención Cambiando lo que Dios te dio Y que al final me enamoró de ti Tonta, porque aunque no te lo diga Tú eres mi razón, mi vida, lo mejor que me pasó Tonta, si a veces me ves serio no hagas caso Tal vez es la rutina de trabajar Nada tiene que ver con este amor Tonta, que ignoras que por ti vivo soñando Si en cada amanecer estoy tratando Por dejar este mundo nuevo algo mejor Tonta, no esté triste Tonta, no esté triste Ya no quieres Ya no quieres Y desecha los temores Que lleva tu corazón por mí Tonta, tú me has dado Y me verás Yo no sé Que de mi fuera Si me falta Ni a tu amor Tonta, tú me has dado Tonta, ya no estés triste No sigas llorando Jamás serás de mí Ave de mazo O has sido lo mejor Que Dios me dio 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 Gracias, hasta la próxima Gracias